F10 de febrero de 2018. Dieciun minuto de la mañana la policía de Uruguay detuvo a una mujer vinculada a la banda de mexicanos que robaron una joyería en un hotel en Punta del Este el martes, informaron medios locales. La mujer fue detenida anoche cuando pretendía abordar un vuelo a México en el Aeropuerto Internacional de Carrasco al mostrar una actitud sospechosa ante las autoridades policiales. Te recomendamos. Encuentra un botín robado por mexicanos en Uruguay. La integrante de la banda llegó a Montevideo en la madrugada del viernes en un vuelo procedente de México y se trasladó a un hotel de la capital uruguaya. La policía logró detectar un mensaje recibido por la sospechosa en el que se le ordenaba su retorno inmediato a México. Luego de su captura, se conoció que está relacionada con uno de los detenidos por lo que las autoridades indagan sobre su función dentro de la banda. Así, esta es la integrante número 15 que es detenida por este caso y la policía busca a dos personas más. Te recomendamos. Mexicanos detenidos por robo en Uruguay cometieron todos los errores. Embajador, este jueves, la justicia uruguaya ya había decretado 120 días de prisión preventiva a 12 mexicanos que participaron en el robo. 4 de esos 12 detenidos también son requeridos por la justicia de Costa Rica por un delito similar. Durante la audiencia, se informó que el valor de las piezas robadas, entre joyas y relojes, llega a 3 millones de dólares y que algunos de los delincuentes cobrarían lo equivalente a cerca de 25 mil dólares por su participación en el crimen.gcc.